Si, regresa el colillazo billonario, gana hasta 100 millones en bonos de compra, jugando los miércoles y los sábados. Compra un billonario de 3 o 4 cifras por las loterías o sorteos que desees y participa con las 3 primeras y las 3 últimas cifras de la colilla, porque ser millonario es tan solo un juego.